En relación con la detención del empresario Mario Humberto Aguirre, ayer le platicaba acerca de este caso a cargo de la Fiscalía General del Estado, acusado por el presunto delito de despojo con violencia de un terreno a José Santos Gutiérrez, le puedo informar que de manera oficial que este jueves el juez séptimo de primera instancia, Leodoro Reyes Medina, le ha negado el beneficio de la libertad provisional, basado en documentales y notas periodísticas donde se asienta que el indiciado es investigado por la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de PGR. Uno de los documentos presentados para probar que podría evadirse si le daban la caución de la fianza es en el artículo de un periódico Siglo de Torreón, fechado el 27 de febrero del 2015, donde se describe la indagatoria en contra del ex gobernador Guillermo Padrés, acusado de recibir de una empresa propiedad de este sujeto, de Mario Aguirre Ibarra, depósitos por 3.312.175 dólares. Por ese motivo y por otros testimonios físicos en documentos, principalmente de medios impresos, le fue negada la fianza y tendrá que llevar este proceso diferente al cual se presume podría estar involucrado.